Buenas tardes, buenas tardes Césarraquel, buenas tardes oyentes y televidentes de HCH a esta hora de la tarde, cuando son las 12 del mediodía con 53 minutos, en este momento escuchamos la banda capitalina independiente, la banda rítmica independiente capitalina, en estos momentos están procediendo a varios ensayos, ellos son parte también de una banda, repito, independiente que se está preparando para los desfiles, pero vamos a dialogar aquí con los amigos, su nombre mi amigo, Ángel Tábora, Ángel, esta banda rítmica independiente capitalina se prepara para la actividad de la fiesta patria ya, así es, pues ya retomando un poco la actividad de patria, verdad, todo el mundo pensaba que no iba a haber nada este año, pero gracias a Dios hemos logrado salir un poquito con lo que es las prácticas y hoy estamos realizando una de las primeras prácticas para podernos preparar ya. ¿Se pertenecen a alguna institución pública o son realmente independientes o son de varios lados? Pues nosotros somos Anabana Independiente, ya en septiembre cumplimos nueve años de estar como independientes, no pertenecemos a ningún colegio, no tenemos apoyo de nadie, verdad, es más que todo un proyecto individual que busca rescatar jóvenes y pues aquí estamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, se ha hablado de un posible desfile virtual, ¿han sido invitados ustedes? Pues por parte del Ministerio de Educación no sabemos nada, verdad, nosotros desfilamos todos los años cuando las cosas están normales, pero este año pues no nos han dicho nada, justo hoy estamos practicando porque algunas empresas privadas están realizando actividades preparándose para septiembre y pues hoy nos van a venir a traer en unos momentos para poder ir a hacer esa grabación también para tener material para septiembre. ¿Ustedes en el caso de requerir su participación de forma virtual, existen las capacidades? Existen, nada más que se comunique con nosotros con un poco de tiempo porque hay que organizar, como mencionaba Anabana Independiente, tenemos estudiantes universitarios, jóvenes que están haciendo su práctica, trabajadores, entonces necesitamos organizarnos. Aparte también que necesitaríamos el apoyo para poder reparar los instrumentos, ya que la banda pues es más grande pero por falta de reparación de instrumentos nos están tocando todo, aparte que ahorita estamos tratando de mantener lo que es las medidas de bioseguridad, convocando poca gente. Ahora, ¿cuántos jóvenes participan aquí? Son aproximadamente 50 integrantes, nada más en banda, también contamos con un cuadro de palionas de aproximadamente 6, 8 muchachas que pues también se han preparado y ella solo está de convocarlos también para que puedan formar y ser parte del show. ¿Cómo han hecho para los ensayos, para poder practicar? Bueno, gracias a Dios, como le mencionaba, nuestra banda no solamente se dedica a desfiles, sino que también es una banda de competencia. Nosotros, nuestra actividad es de enero a diciembre, por lo tanto cuando comenzó este año, nosotros ya para febrero ya teníamos un repertorio. Lastimosamente en mayo de marzo pues se tuvieron que cancelar las actividades por los motivos de pandemia. Exacto, aquí tú vas a ver alumnos de varias universidades públicas, privadas, de varios colegios, hay unos que ya son profesionales, tenemos pues de todo un poco, cocineros, compañeros que ya están graduando, hay padres de familia, hay madres de familia, como le mencionaba la banda pues admite todo tipo de personas siempre y cuando quieran pertenecer y lo hagan de forma responsable. Perfecto, se cierra aquí el compañero, los oyentes y televidentes, este es el ensayo pues prácticamente que están haciendo esta banda rítmica independiente que como repito aquí lo integran diferentes jóvenes de diferentes institutos. Entendemos que hay otros colegios también que han empezado ensayos, así como esta banda han comenzado otras, sin embargo todo dependerá de la institución pública que decida y que confirme la Secretaría de Educación que será de manera virtual y confirmar nosotros cuáles son los colegios que van a participar y que estén ya ensayando como lo hemos entendido lo está haciendo el Mía Selva y otras instituciones públicas porque si entiendo van a participar de manera virtual con todas las medidas de bioseguridad tal y como ocurre con la banda rítmica independiente capitalina. Los dejo con un poco del ambiente, esta práctica que hacen las bandas de jóvenes aquí en la capital. ¡Gracias!